en vivo en vivo en vivo en vivo son bien aquí señores roman reigns confronta a los usos hoy en smackdown y no solamente eso roman reigns enfocado por los tag team champions indiscutible y me gustan como ellos se decidieron enfocar en los tag team champions me pregunto yo salú para mi amigo andy que está ahí ellos primeramente buenas noches y otra cosa te reconozco por tu graduación gracias mi pana estamos aquí celebrando lo que es mi graduación baby ya tú sabes aquí llegando de la celebración que tuvimos en la universidad y aquí con ustedes en los streaming como siempre señores roman reigns señores esto lo primero lo más importante de la noche fue número 1 roman reigns enfocado en los tag team champions indiscutible miren miren lo hay confirmado número 2 por los fanáticos de aj styles tengo aquí otra confirmación aj styles ha sido el ganador de las triples amenazas miren ahí miren ahí miren ahí miren ahí aj styles ganador de la tripla amenaza lo que significa que iba a estar con se va a enfrentar a ser roland en night of champions por el campeonato mundial pesado esto está de película esto me fascina digo a ti yo estoy emocionado para lo que es night of champions para lo que es roman reigns y no te voy a no te voy a mentir estoy emocionado pero estoy como medio extraño porque el roman reigns se va a enfocar en los tag team champions en serio de verdad tú me entiendes ahí es que yo estoy medio como conflictivo un poquito como medio nye 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 roman reigns con tanto poder y tanta dique número 1 pero va a bajar a enfrentarse a a a kevin owens y sammy sane tú ves ahí yo no sé ahí me gusta la idea pero a la misma vez digo yo por qué romano no está defendiendo su título él debería de defender su título esa es mi opinión esa es mi opinión pero vamos a ver que cuáles son los planes de double limit like señores confirmado prende tu like activa la campana suscríbete ellos latinos aquí en vivo en directo señores aquí quiero ver lo roman dijo son señores vamos a leer lo que roman reigns dijo porque el cacheteo de una bofetada a uno de los usos hoy y esto va a leer lo que pasó vamos a reaccionar lo que pasó con roman reigns porque creo que esa fue la parte más importante de la noche ok eso vamos aquí te voy a dar un pequeño recuento lo que pasó son número 1 hablemos del segmento de roman reigns porque dime tú la cara de la compañía llegó hoy está de vuelta ya la gente que reclamaba que roman reigns aparezca y todo el rollo el tipo es back está de vuelta ya 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 no lloren o que señores roman reigns está aquí y llegó para hablar con sus familias pero antes de hablar con su familia él dijo que lo reconocieran en nashville tennessee y roman reigns dijo lo siguiente que mucho se ha hablado de familias reales en la lucha libre pero sólo existe una verdadera una verdadera familia cada persona en este ring no han dominar no no sólo han dominado las dos marcas sino que estuvieron en el main event en el evento estelar de la razo mania del último razo mania en la noche número 1 noche número 2 y luego habló del desempeño de solo sioko a quien ha sido la pieza clave de los triunfos y además que le ha podido echar de camino a rivales como matt riddle y en cuanto a sammy se en que venó en roman reigns dijo que el problema no son ellos sino son jimmy uso y jay uso ellos son los problemas y me dedicaron una lucha a mí y perdieron dice roman reigns a los usos que que siete pollo usted me entiende tú le dedica una lucha a tu jefe tribal y pierdes explícame explíqueme cuál como es posible que los usos le dediquen ningún combate a roman reigns y pierdan que falta de respeto roman reigns le exigió a los usos que se disculpen disculpen disculpense y jimmy uso pretendió tomarlo en broma y roman reigns lo empujó roman reigns lo empujó y jimmy uso parecía que quería golpear roman reigns pero jay atajó disculpándose y pidiéndole una oportunidad más para recuperar los campeonatos indiscutibles en pareja poe jimmy tomó la palabra para explicar el plan del juego en night of champions que no es y sammy saint expondrán los títulos ante solo sokova y roman reigns ese fue el plan que ellos estuvieron hoy y solamente eso roman reigns dijo que de que dedicarán esa victoria a afa y zika de los wild samoyens baila me ese trompo en la uña eso ese fue ese fue el segmento de roman reigns repito roman reigns enfocándose en los tag team champions porque los usos no han podido hacer el trabajo bien se afortunadamente los usos han han fracasado en la palabra han fracasado so esto ha sido algo muy interesante de jefe tribal enfocado en los tag team champions mundiales vamos vamos a hablar de otra parte señores del evento de smackdown y quiero hablar sobre las triples amenazas que tuvimos hoy tremendo spoiler guada tremendo spoiler y gistarios gano las triples amenazas ella está los totales donde aquí está ella está ganó la triple amenaza baby ya básicamente ella estaba va a estar rumbo a lo que es el pay-per-view night of champions noche de campeones donde se va a enfrentar a ser roland por el campeonato indiscutible bueno por el nuevo campeonato world heavy champion me confundí ahí nuevo campeonato world heavy champion ser el estado ha ganado pero antes de hablar de eso del final él tuvo un combate hoy dos combates torneo por el campeonato mundial pesado edge versos el misterio versos y estados donde ustedes saben el fenómeno el fenómeno form ella está o se llevó a la victoria y le hizo conteo ha hecho un combate una buena lucha para hacer el evento semanal fue una tremenda lucha y me gustó esto ha sido increíble los combates ha sido puro estelares esa triple amenaza han sido muy buenas fue una buena decisión por parte de wwe que yo mantuviera en este tipo de nazas en los mondial royal smackdown me gusta y no puedo olvidar de mencionar también señores que hoy tuvimos un torneo por el campeonato mundial pesado donde sheamus versus bobby lashley versus austin teary esta fue la otra triple amenaza donde bobby lashley le ganó a teary so una lucha muy cerrada a pesar de la estrategia de teary y bobby lashley terminó ganando esto 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 ha sido un smackdown muy interesante y básicamente bobby lashley versus ahí estados y va a ser la semifinal para el torneo donde al final lo ganó y estados su felicidad para ellos estados también tuvimos un combate donde cameron grimes se enfrentó a ver en corbin y al final del combate cameron grimes se llevó la victoria so ver en corbin lo siguen enterrando los siguen dando los malas luchas es una pena es una pena que ver en corbin tenga que seguir siendo enterrado pero qué podemos esperar esto es wwe a final del día esto lo que pasa esto lo que esto lo que nos van a dar para poder ver en corbin me duele ver lo que está pasando con ver en corbin pero es eso lo que está pasando ahora mismo no podemos hacer nada afortunadamente la carrera de ver en corbin así que va no va en una trayectoria así para abajo la de ver en corbin va así para abajo so sorry ver en corbin necesitamos jobbers en la compañía y este era uno de ellos dame un segundo y le voy a compartir este link con la gente de facebook un segundito un segundito roman reigns un segundito roman reigns confronta de usos ahí está compartida ese link ahí está con gente de facebook salud patrón está conectada en youtube bienvenido 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 este streaming de última hora llegando a la universidad estamos streameando una semana muy larga graduaciones y todo ha sido un rollo muy interesante por otro lado señores quiero mencionar campeonatos femeninos el campeonato femenino de parejas de doble y raquel rodríguez y leith morgan se enfrentaron a bailey bailey dakota kai donde al final del día todo el mundo sabía dime tú todo el mundo sabía que iba a ser el resultado al final del día bailey bailey le pidió a ellos kai uno de los cinturones en parejas raquel rodríguez se lo quitó el cinturón y ante la distracción leith morgan rodó a bailey bailey a las espaldas planas y se llevaron las victorias las chicas buenas so ahí lo tienen y quiero mencionar señores que hoy en backstage vimos la agrupación pretty deadly se encontraron contra los rolling brutes donde pretty deadly enfadados con los rolling brutes aparece que tenemos un primer feudo y es un auténtico acierto eso está interesante pretty deadly para los fanáticos de nxt acaban de llegar y no puedo olvidar de mencionar señores también este streaming no va a ser tan largo señores porque acabo de llegar de una graduación de una celebración voy a hacer el streaming rápido hoy porque estoy en modo celebración y disfrutando de la noche podría yo tengo que brincar en este streaming a cubrir los puntos importantes porque esto se levanta esta semana en terreno lo que esta semana mi graduación va a ser el mayo 20 por esta semana han dado muchos a tu sabe a reconocimientos a felicitan muchos eventos para lo que van a graduar su estado muy ocupado pero el streaming como quiera siguen llegamos aquí y para cerrar el streaming vamos a hablar de lo último bien caballer llegó para celebrar su celebración y esto lo acaba de escuchar la morena más bella de wwe bien caballer llegó para celebrar su celebración y adivina que adivina que bien caballer fue interrumpida por asca asca fingió cordial ser cordial y tras estrechar la mano le arrojó el green mist al rostro de bianca veller el green mist viene siendo ese ese humo verde que te tira asca por la boca de ella que te deja ciego y ya tú sabes eso fue un clásico de asca para este smack down pero de tu like señores ellos la tenemos mostrar el streaming hoy rápido porque estoy aquí celebrando repito mi graduación de la universidad gracias a todos que están viendo estos vídeos prende tu like activa la campana suscríbete vamos al streaming hasta aquí estamos para andy únete al grupo de whatsapp y nos vemos el domingo para otro stream vamos a jugar de w2k 23 este domingo pendiente al canal de youtube lo quiero a todos chau pesca estamos celebrando mi graduación de la universidad y es 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 salud para mi guay daniel que está ahí dané salú para daniel salú para dice quiero ver lo de roman digo se juzgarán los títulos de roman race no 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 yo no han confirmado nada de lo de roman race hasta el momento se van a enfrentar por los campeonatos en pareja roman race solo su cae versus sammy se en que yo ok bueno miente lo quiero todo feliz noche es que descanse